Advertencia. Este vídeo no es acto para niños, contiene actos de violencia que muchos pueden considerar repugnante, no nos hacemos responsables de traumas psicológicos que pueden recibir los niños que no respetaron la advertencia, ojo, por algo está la advertencia. Se recomienda discreción. La nueva mascota. Un día tranquilo y soleado, el papá de Pepa recogía a Josh y a Pepa de la escuela, Pepa empieza a contar que el día de hoy Rebeca la liebre trajo a un perrito al salón que estaba muy bonito, Pepa le dice a su papá que ella quiere un perrito. El padre de Pepa dice, lo siento Pepa pero un perro requiere muchos cuidados y un buen sueldo y yo no cuento con eso ahorita. Pepa empieza a llorar tanto como puede y se le salen las lágrimas, el padre desesperado le dice que está bien le comprar a un perrito, solamente para calmarla. Al llegar a la casa Pepa baja muy contenta del auto brincando de la emoción. Llegó la hora de la comida y Pepa hace hincapié en la promesa del padre y dice con voz muy feliz. Papá va a comprarnos un nuevo perrito. A la madre de Pepa no le gusta mucho la idea. Los niños terminan de comerse van a sus cuartos y la madre se queda inmóvil. Recordando cuando ella era pequeña, un perro le desgarró el brazo de su padre rebanándoselo. Ese fue un pequeño trauma que la madre de Pepa tiene hacia los perros. La madre reaccionó de nuevo y con voz alta dijo que no aceptaría un perro en su casa. Al día siguiente saliendo de la escuela, Pepa entra feliz a la casa para ver al nuevo cachorro. Lo busca por toda la casa y no lo encuentra. Pepa empieza a llorar como nunca, no se detiene mamá y papá miran como lloran. La madre de Pepa le susurra en la oreja al padre que la calme. Pepa sale disparada a su cuarto para terminar de llorar. Los padres acostados en la cama listos para dormir no paran de oír los lloridos de Pepa. Y es allí cuando deciden adoptar a un cachorro. La madre le dice que mañana adopte uno. El día siguiente Pepa triste jugando con su peluche el papá llama a su hija a la puerta. Pepa golpea y el perro sale corriendo hacia Pepa y mientras se van acercando Pepa y el perro se miran fijamente de felicidad. Por la tarde de ese mismo día, Susy la oveja va a visitar a Pepa a su casa para conocer al nuevo cachorro. Pepa le presenta a Susy el nuevo perro. Después Pepa dice que irá a traer juguetes para jugar mejor. Pepa deja solos a Susy y al cachorro. El perro de Pepa se le queda viendo fijamente a Susy. Susy temblando de miedo debido a la mirada escalofriante del perro. Susy agarra el control remoto y le pega al perro. Este se enoja y muerde a Susy en el cuello. Susy poco a poco va agonizando. El perro empieza a comérsela y desaparece sin dejar rastro. Pepa llega a la sala y encuentra manchas rojas por todos lados y ya no encuentra a Susy. Ella piensa que Susy se fue a casa. Pepa llama a su cachorro y no lo encuentra. Toda la tarde lo busca por todas partes sin resultado alguno. Pepa se va a dormir. Al día siguiente la familia de Pepa admira las noticias. Una de ellas que una niña de 9 años llamada Susy la oveja está desaparecida. Todos impactados se quedan inmóviles. Seguido de una noticia donde se encuentran apariciones de cachorros asesinos que matan a cualquiera. Sin importar raza o género. Ya sean inmigrantes indocumentados o políticos. Los cachorros matan a cualquiera. La familia de Pepa asustada cierra la casa con candados y puertas de metal. Llega la noche y Pepa sentada en su cama triste por la desaparición de su amiga y de su perro a la misma vez. Escucha por la ventana de su cuarto unos ladrillos idénticos a los de su perrito desaparecido. Pepa con mucho cuidado sale de la casa sin hacer ruido abre la puerta y deja entrar a su cachorro. Pepa mira a los ojos a su perro y observa algo extraño. Este tiene los ojos rojos y escurre saliva verde de la boca. Pepa entra en pánico y se asusta pero es demasiado tarde. El cachorro se la come sin dejar nada de ella. El cachorro se vuelve a sumir en sus primitivos impulsos salvajes. El cachorro sube al segundo piso y encuentra la puerta abierta del cuarto de Pepa. Se introduce en el isegove y desplaza a Hosh. Por suerte el cuarto de mamá y papá está asegurado con seguridad. Cisco y puertas de metal y no les pasa nada. A la mañana siguiente los padres despiertan y no encuentran más que manchas de sangre por todos lados. La mamá se desmaya. Esa tarde viendo la noticia para ver qué es lo que sigue pasando. Cuando anuncian que los cachorros han tomado su marcha a otro lago y ha subido de la ciudad. Cuarenta años después. Estamos yo y mi viejita sentados en las mecedoras esperando que llegue nuestro último día para terminar con esta eterna soledad que nos atormentó por cuarenta años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!